Y sin saber, mira, ¿cómo estás aquí? Mira, imagínate comiéndome un pepinillo Es que me sabes, ¿eh? Que me viene un pedín, que me viene un pedín Hace el orgasmo No, no, no Cuidate un pedo, Carla Es que estoy llena de aire, ¿eh? ¿Tengo una barriga ahora? Y yo también Mira la mía, suena a tu amor Es que ya, para, espérate ya, en serio Es que locura, ¿eh? Mira Marisol, que tiene barriga yo cuando está así, ¿eh? Uy, aprieta Oye, ¿de cuánto estás? No sé Y vamos a tragar aire A ver si Luego te corto Eh, que el Isaac tiene la risa igual que tuya Ah, el Isaac es tremendo ¿Quién tenía grabado a alguien que se veía como yo? El Isaac Ay, ya se veía Fanny, básame a él, espera, que te grabo No te grabo Que no me agrabes tanto Que ya le damos entonces Ay, Isaac, me cago en la puta Ay, mi raza Me cago en mi raza No me sabe si canario Joder Joder, te sigue en el aire Y yo Fanny, si te tiras un pelillo al mear, avisa ¿Quién os conto lo de Héctor? Fanny, te meto en el vídeo Yo te esperaré No, 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 que si no me haces sacar a mi Hola, ¿qué me ha escupido? Carla ¿Tú? No ¿Te has disfrutado? No ¿Te doy un pelo? No Sí Sí Se acabé de tirar de un pelo, Carla Pa' vosotros, que no es pesadero Mándale un mensaje y que venga Dile que no puedes ir sola No 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 lo subas, de verdad No lo subes Que te corto, que te corto, si quieres Sí, no Pues entonces me cortas a mí Que me estás ganando suerte a mí Dame un poco ¿Qué vas a cortar? No, Emilio Ha grabado mi pedo también, no te jodes No se ha oído, eh No Yo creo que va a vivir al banco, lo único Sí, yo le he dado Maritana ha hecho Anima rejilla Y yo, y la mía Eh, que yo me voy a ir a mear también ¿Cómo van los morros? ¡Ah!